¿Juran por la patria, el pueblo boliviano y la conciencia y su conciencia desempeñar fiel y lealmente la función de fiscal departamental, el estricto cumplimiento de la constitución política del Estado y las leyes del Estado multinacional de Bolivia? Si así lo hacen, el pueblo boliviano y su conciencia lo premian, caso contrario lo castiguen. Quedan ustedes posesionados como fiscales departamentales del Estado multinacional de Bolivia. Felicidades. Un fuerte aplauso. Nos encontramos en una etapa de transformación de la justicia, como se dijo, en representación de los nuevos y flamantes fiscales departamentales. Agradecemos profundamente la confianza depositada a nuestras personas por el doctor Juan Lanchipa Ponce, a quien le apoyaremos con mucha responsabilidad, dedicación y compromiso conforme a nuestras atribuciones y facultades en busca de la humanización de la justicia, en esa labor trascendental que nos toca afrontar. Muchas gracias. Felicitar a los nueve fiscales, siete varones y dos damas, fiscales departamentales que hoy han sido posesionados. Destacar el hecho fundamental de que muchos de ellos provienen de la lista de los mejores calificados que participaron en el proceso de selección de fiscal general ante la Asamblea Legislativa Plurinacional y figuran en la lista con las mejores calificaciones. Es una señal que merece nuestra felicitación y nuestro saludo, señor fiscal general, que se valore la meritocracia, que se valore la capacidad y que el esfuerzo que hayan demostrado en su postulación sea reconocido con un cargo de notable importancia como son las fiscalías departamentales. En esta ocasión, la legitimidad en la designación de varios de los fiscales departamentales se haya respaldada por el riguroso escrutinio público de concurso y calificación de méritos y examen de conocimiento desarrollado por la Asamblea Legislativa Plurinacional dentro del proceso de selección para el cargo de fiscal general del Estado. En los otros profesionales, la sustenta la formación académica impecable y el desempeño profesional con una conducta intachable. La tarea asignada a los fiscales departamentales está orientada principalmente en dos grandes desafíos. Recuperar la confianza de la población en el Ministerio Público y resolver la carga procesal de más de 236.000 causas vigentes a nivel nacional.